Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la universidad te dio alguna facilidad para cursar estos estudios? Tiene sentido. Pues algún tipo de beca, tu ayuda... ¿Relacionado con el deporte? Sí, justo. O sea, ¿regustan alguna beca? No, relacionado con el deporte no. Con la beca del ministerio, pero no relacionado algo. Y, bueno, ¿quién ha sido tu principal apoyo en todo esto? Hombre, siempre, pues mi familia siempre me ha ayudado en todas las lecciones que he tomado. Siempre han estado ahí ayudándome en todo lo que han podido. Bueno, te llevo así... Pero tú eres madrileño. Sí, soy padre. ¿Cuándo te fuiste a mi barca? ¿Usted puso el día? Sí, cuando fui un fíjico para allá con 20 años, sí, fui un fíjico para allá. Y, bueno, ¿y qué ha sido lo más difícil de todo esto? Hombre, difícil en sí no hay nada difícil. Yo creo que si es cierto que a lo mejor el resto, a ver, para hacer un deporte más o menos que te exige tiempo, te exige tal. No tienes tiempo para hacer otras cosas como para viajar con tus amigos, tener un fin de semana para irte, ya sabes. Que más o menos tienes que estar más tranquilo, pero difícil como tal, no, no sé. Es lo único que te quita tiempo. ¿Y tú crees que vas a poder llegar a vivir del deporte? Sinceramente, no. Por tener deporte como deportista, no. Es un mundo bastante complicado en el cual tienes que tener suerte, aparte de tener... habilidades, o sea, tener técnicas, ¿no? Tienes que tener mucha suerte, tienes que tener gente detrás que apuesta por ti, y eso no depende de su lado de ti. Por eso, por eso, cuando terminé en mi Norta, me vine aquí a Madrid, volé a Madrid para estudiar y para asegurarme que no es un futuro. Que tu estudio, en cierto modo, sí eres tú, en tu futuro. Gracias. 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 Gracias.